Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo La noche trae un silencio que me invita a hablarte Y pienso que tú también estarás recordando Cariño, los sueños dulces de este amor extraño Tesoro, aunque la vida no nos una nunca Y estemos, porque es preciso, siempre separados Te juro que el alma mía será siempre tuya Mis pensamientos y mi vida tuyos Como es tan tuyo mi corazón